FOTOGRAFÍA Fotografía, agencia APETRAS comprometerse con Enrique de Gales, Meghan Markle tuvo que adaptarse a muchos protocolos de la realeza británica debido a que mantener ciertos hábitos es imprescindible para formar parte de los royals, y a pesar de que... El cambio de estilo de Meghan Markle ha sido más que evidente, este fin de semana nos demostró que sigue manteniendo esa esencia rebelde con la que se caracterizaba antes de formalizar su compromiso con el príncipe Harry. La duquesa de Sussex apareció con un look informal durante Audi Polo Challenge, un partido de polo celebrado en Ascot en el que participan en Príncipe Harry y William. Agencia F La esposa del príncipe Harry ha querido demostrar este fin de semana que puede adaptar sus looks de acuerdo a su estilo y sin necesariamente desobedecer los estrictos protocolos de la realeza. Para su cita deportiva, la ex actriz, llevó un vestido midi con botones y cinturón, en tonos crema. Esta prenda es de la firma Sosana y tiene un costo de 340 euros, combinó el vestido con unas sandalias espartanas en piel natural, de Sarah Flint, 210 euros, un sombrero borsalino de Madewell y unas gafas de sol de la firma Mikita. Agencia AF-AFPF Megan Markel acudió a animar a su esposo y cuñado, junto a su amiga Serena Williams, y el esposo de esta, Alexis Oanean. Para ver el look informal de Megan Markel, puedes ir al siguiente enlace. www.thel совет.com.arru ¡Adiós! ¡Gracias!